Hola, el día de hoy la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en la mañanera tomó uno de los temas más importantes para nuestra soberanía y nuestra seguridad nacional, el tema de la soberanía alimentaria. Presentaron cuáles van a ser los cuatro ejes del gobierno que implementará a través de SADER para lograr este objetivo. También se habló sobre cómo se va a fusionar Segalmex y Diconza en una institución que se encargará de acercar alimentos sanos, variados y de calidad a todo nuestro país. Pero sobre todo la presidenta habló que para este tema tan importante que asegure que nuestro país llegue a la soberanía alimentaria, se tendrá que tomar en cuenta la producción agroecológica, la producción de semillas y una campaña permanente de alimentación sana, de alimentación nutrimental. Y quiero con esto darle las gracias a nuestra gran presidenta. Hace aproximadamente 30 años soy una de las luchadoras sociales más importantes de este gran movimiento que es la campaña nacional Sin Maíz No Hay País, que ha impulsado una lucha férrea, valiente, honesta, congruente, informada en contra del maíz transgénico. Hemos impulsado foros, asambleas, locales, comunitarias, indígenas, estatales. Hemos acudido a la ley, hemos creado la Ley de Fomento y Protección al Maíz Nativo, pero también hemos declarado el día 29 de septiembre como Día Nacional del Maíz para que haya un pretexto que nos acerque y evaluemos qué tanto hemos avanzado en esta lucha. Hago un llamado al saber, porque todavía falta que implementemos y ejecutemos esta extraordinaria ley que permita tener el Consejo Nacional del Maíz y a partir de él presupuestos y políticas públicas para el fomento de nuestro maíz nativo. En la protección, ahí vamos caminando. Tenemos hoy esta gran oportunidad que nuestra Presidenta nos ha dado a conocer. Vamos a tener una nueva producción nacional de semillas, esta política nacional de semillas, tan importante para México y que hoy iniciará con arroz y frijol y fomentando, por supuesto, todas estas variedades mejoradas que necesitamos para nuestro maíz y nuestra milpa. Asimismo, durante dos décadas hemos luchado organizaciones civiles, organizaciones campesinas, indígenas, académicos, científicos y organismos internacionales para lograr que nuestra Constitución estableciera el derecho humano a la sana alimentación. Esta ya se establece desde hace más de una década en el artículo cuarto de la Constitución. Sin embargo, esta requería para aplicarse una ley reglamentaria. Esta ley reglamentaria tardó más de 11 años en encontrar la voluntad política, los consensos en el Congreso de la Unión y, por supuesto, las voluntades privadas que hicieran posible que esta ley reglamentaria al derecho humano a una sana alimentación sea efectivo. Desde que llegué al Senado de la República, perteneciendo a estas causas desde antes en la lucha social, tomé esta bandera. Y fue posible que antes de que terminara la legislatura pasada, se aprobara en el Congreso General, por la Cámara de Senadores y, posteriormente por la Cámara de Diputados, la Ley General de Alimentación Adecuada y Sostenible, ley reglamentaria del artículo cuarto de la Constitución a un derecho humano a la alimentación sana. El hecho que hoy nuestra presidenta haya nombrado dentro de estas vertientes importantes para lograr la soberanía alimentaria, la producción agroecológica, la producción nacional de semillas y esta campaña informativa de sana alimentación nutrimental a través de campañas permanentes, a mí me da mucho gusto conocerlo porque es toda la estructura de la Ley General de Alimentación Adecuada y Sostenible. Esta lucha, que ha sido una lucha de muchos años frente a intereses económicos muy grandes, porque no ha sido nada fácil avanzar en estas reformas teniendo frente a nosotros a la industria chatarra, que son nada más y nada menos de las industrias que mayor poderío económico tienen en México, y lograr esta reforma fue muy importante, lograr estas leyes fueron muy importantes. Hoy tener políticas públicas y la voluntad de nuestra presidenta para ejecutar esta ley es extraordinario, porque tiene sentido el trabajo que hago como legisladora cuando esto llega a convertirse en un programa de alimentación a través de tiendas que estarán distribuidas en todo nuestro país, donde se le va a dar prioridad a la compra de la cosecha del producto del pequeño y mediano productor de nuestro país, que contempla esta ley que aprobamos, que impulsa la agroecología para que los alimentos sean producidos en la tierra sana, que tengamos acceso al agua, que tengamos distribución equitativa de estos alimentos, que sean alimentos producidos de acuerdo a nuestra cultura, culturalmente aceptados, y que haya comités y comisiones comunitarios que estén impulsando estas campañas permanentes de información nutrimental de una sana alimentación. Quiero decirle a nuestra presidenta muchas gracias, quiero decirle al pueblo de México gracias, quiero darle las gracias a la FAO, al Frente Parlamentario contra el Hambre, para quien durante estos años lo único que tengo es agradecimiento por su asesoría, por su acompañamiento a la UNICEF, a la Organización de Naciones Unidas, que ha arropado esta agenda tan importante y nos han acompañado durante esta larga, larga lucha. Valió la pena desvelarnos, valió la pena todos estos años de esfuerzo, de información, de difusión y de buscar aliados para poder impulsar esta gran Ley General de Alimentación Adecuada y Sostenible, que hoy ve la luz con los anuncios que ha hecho nuestra presidenta. Pues felicidades y sigamos luchando por una alimentación sana, adecuada, sostenible, culturalmente aceptada, y por supuesto sigamos luchando por darle a México, a las mexicanas, a los mexicanos, la tan anhelada soberanía alimentaria que merecemos. Muchas gracias. Un abrazo.